Y comienza el fin de fiesta con los hispanos. Soy el ruto del futuro, la semilla del mañana, sembrado en el círculo duro de mi tierra moringana. Soy un pecador de sueños, voy buscando un mar de espuma, de caracolas y arena, de sirenas y de plumas. De estrellas y de horizontes se compone mi fortuna, soy gaviota navegante y atrona una vena de bombas. Soy la espalda levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi batería. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de la palmera, de los campos, de los ríos y del cantar del copino. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de la palmera, de los campos, de los ríos y del cantar del copino. De balles y Richardmrolladora, llevada sus peripinas, de guayaba más pociales de Temple que lleva mi rota. Va libre妈Gy, con paín, con paín, con paín, con paín, con paín, con paín. ¡Ve los ríos y dellished mentar del copino. Gracias. De valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleca y de mamí. Gracias. Soy la luz de la mañana, que alumbra nuevos caminos, que va inundando los montes, los cederos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana, sembrada en este hierro, el puro de mi tierra borincana. Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espuma, de caracol, de areia, de sirenas y de luna. De estrellas y de horizontes, me componen mi fortuna, soy naviota, navegante y astronauta de la bruma. ¡Cállame a los muertos amigos! Soy el pan, la levadura, que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. ¡Cállame a los muertos amigos! Se exturo la semilla del mañana, sembrada en el cierre, un futuro de mi tierra borincana. Traigo sangre borinquena, soy hija de las palmeras, de los campos y los ríos, y del cantante delátano. De calles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba, mampostiales, de tembleca y de mamí. Soy hija de las palmeras de los campos y los ríos Y del cantar de los fríos, de valles y cafetales Y baña azúcar y piña, de guayaba y mampociales De la blanca y de morir ¡Pío Marta Rico! ¡Pío Marta Rico!